Yo no estoy aquí en el cachongón de vosotros, venga, a la calle, ustedes han de ser lo que quieran, pero eso es nada, ni búlese ni nada, venga, a la calle, que venga a la calle, que venga a la calle, que me asiento porque me lo he dicho que es por todo el mundo, venga, venga. Cuando el invierno se va y llega la primavera, y llega la primavera, los chavales que hacen tiempo, Venga, venga, a la plazuela, se han olvidado lo que vale, y un céntimo en la cartera, su luz sale por la noche, cuando está la luna llena, llena y blanca como el polvo, que hace un mes se llevó a Manuela. Volvería para darle de la gloria al que lo quiera, y el consejo, de no darle, ya la mamá, más problema, irse a dormir temprano, pa' mañana ya ve a la abuela. Pero yo ya no soy yo, ni mi calle ya mi calle, porque los tiempos le cambian, ya están las personas reales. Pero yo ya no soy yo, ni mi calle ya mi calle, porque los tiempos le cambian, ya están las personas reales.